Hoy tengo este BMW X5, es de un año 2006 El problema que tiene es de que da a estar cuando le dan a la llave para que prenda Da a estar pero el motor no enciende, solo hace como una clase de explosiones No enciende para nada Ya se le cambiaron las bujías, las bobinas de emisión, el filtro de aire Se limpiaron muchas otras cosas y aún así este motor no quiere prender Entonces después de haber hecho todo eso, lo único que me queda es saber que la bomba de combustible esté trabajando bien La bomba de combustible en la X5 del 2000 al 2006 está ubicada aquí en el área del pasajero El pasajero atrás tiene que remover el asiento Y esta parte de aquí, este plato negro es la parte donde la bomba de combustible se encuentra Tienen que remover ese plato y después de eso van a tener acceso completo a la bomba de combustible Pero antes de remover la bomba de combustible, tienen que asegurarse que esa es la razón por la cual el motor no prende Entonces vamos a usar la herramienta de diagnóstico Nos vamos a ir a donde dice Functional Test, que significa probar componentes Ahora vamos a probar actuadores, que dice Actuator Test Vamos a probar los actuadores Y nos vamos aquí a donde dice Fuel Pump, que es la bomba de combustible Ok, le damos ok Y le vamos a dar Start para ver que la bomba de combustible trabaje Y ahora vamos a ver cual es el problema Ok, he desconectado la línea que va al motor, pero como pueden ver no hay ninguna presión alguna Es puro aire el que está aventando, es muy posible que esta bomba de combustible esté completamente dañada Y esa es la razón, pueden ver que no hay nada de presión Esa es la razón por la cual el motor da a estar y no prende Eso quiere decir que la bomba se necesita ser reemplazada para arreglar este problema Este lo hice yo desconectando la manguera de presión que viene del tanque Que es este tubo que va aquí en AX5 Pero es muy parecido para todos los BMW El tubo es muy parecido y tiene esta misma conexión, aún unos más nuevos Pero si tienen el gauge, el marcador para ponerlo en esta área aquí Pueden usarlo para verlo si está marcando presión Pero van a ver que está marcando cero presión Lo cual va a indicar una bomba de combustible mala Bueno, esto es todo lo que les voy a enseñar el día de hoy Acerca de un BMW que da a estar y no prende Le dan al arranque y el motor aún así no prende Eso significa que hay algún problema en la bomba de combustible Pero antes asegúrense que las bujillas, las bobinas de ignición Y otros componentes estén funcionando en perfectas condiciones Antes de reemplazar la bomba de combustible Y también asegúrense que el tipo de combustible que tenga su vehículo Su BMW sea un combustible adecuado a la marca Porque estos vehículos ocupan combustibles bastantes de alto octanaje Si usan bajo octanaje también puede tener el mismo problema De que el motor da a estar y no prende Si tienen alguna pregunta acerca de este video Pueden usar la sección de comentarios de la parte de abajo de este video Para dejar alguna pregunta, respuestas o cualquier otra clase de comentarios Que tengan acerca de este video Dele en like Compártanlo, suscríbanse Y muchas gracias por ver este video